El organismo que agrupa las empresas de transporte de autobuses por medio de su gerente Vinicio Reynoso explica que el resultado de la parada segura es alentador, lo que potencia el trabajo de operatividad del sistema intermodal de transportación urbana desde hace 15 meses con el consorcio. Una disminución, un decremento de las personas que hacían el trabajo de vendedores ambulantes dentro de los buses e incluso de personas atracadoras que roban dentro de los buses se han ahuyentado de las paradas. Otro indicador es evitar la evasión del pago para el uso de las unidades, lo que facilita el trabajo de los taquilleros y supervisores, compara este directivo. El sistema es un sistema cerrado, el hecho de que esté dentro de la parada significa ya no pagar el pasaje, usted puede hacer transferencia todo ya cuando esté en una parada, pero estos no entran legalmente porque es pagando su ticket, se automatiza el torniquete para que haga su ingreso y pueda hacer uso del sistema, y estos entraban por las paradas por donde se suben los pasajeros. Entre abril y mayo pasados, 48 personas que se desempeñan en las paradas, estaciones, subestaciones del SITU recibieron capacitación de asistencia oportuna y reacción inmediata. Está en marcha otros cambios. Se instaló ya una sala ya bien tecnificada de monitoreo y esto nos permite más, es en seres más eficientes en la operación. Nosotros planificamos ya la operación semanalmente y esta operación se la va monitoreando en el sentido que haya el cumplimiento de esa operación y viendo esas fases se puede ir corrigiendo incluso. El Teniente Coronel Giovanni Castro, jefe de la Policía Municipal, demuestra la predisponibilidad de los uniformados en caso de alguna emergencia reportada desde el centro de monitoreo. En la actualidad ya estamos operando las cámaras del SITU, de nuestras paradas del SITU, que son un total de 72 cámaras. Con esto tenemos monitoreado todas y cada una de las paradas. Natacha Valdivieso, de Seguridad Municipal Ciudadana, expresa que todo está bajo control. Esto ha permitido que cualquier evento que se capte se lo canaliza directamente con ellos, ellos lo manifiestan a 911 y se trabaja en conjunto. Se ha podido desarticular esta banda, como lo indiqué, así como otras bandas de arranchadores que han estado operando en la ciudad de Loja. De las 25 paradas entre las estaciones y subestaciones funcionan 72 cámaras. Solo en 16 paradas del SITU laboran los taquilleros y supervisores, al menos mientras avanza la consolidación de esta modalidad que tiene 12 líneas, incluidas las tres rutas troncales Sauces Norte, Argelia, Ciudad Victoria, Carigán, Bolonia, Tierras Coloradas.